...con nosotros y me da verdaderamente un gusto saludar a José Manuel Cravioto, director de la película Olimpia. Bienvenido, me da gusto saludarte. ¿Cómo estás? Gracias por estar aquí con nosotros. Olimpia, esta cinta ya se presentó, se va a presentar. ¿Cuándo la produjeron? ¿Cómo la hicieron? Platícanos. Sí, muchas gracias. La película está ahora en cines, está en cartelera. De hecho, fue un poco la idea que en estos días pudiera estar la película y la mayor cantidad de personas pudieran ir a verla. Está en cines, está en salas comerciales, en circuito cultural, Cineteca Nacional, la puede encontrar el público fácilmente en su cine más cercano. ¿Tiene alguna diferencia Olimpia a otros intentos cinematográficos de poder presentar los hechos del 68? Sí, la verdad es que sí, sí es algo que de origen yo me planteé al escribirlo y lo que me di cuenta mientras investigaba y mientras quería yo saber qué versión era la que yo quería encontrar, contar en la película, por ahí alguien me dijo, ojalá y hables del movimiento porque nunca se ha hablado del movimiento estudiantil. Siempre vemos las marchas, vemos los muertos, vemos a Diez Ordaz, vemos a Echeverría, vemos las fotografías de los muertos, pero se dejó de hablar de lo que verdaderamente era importante, que era el movimiento. Entonces, de eso va Olimpia, meterse en esta psique del movimiento. Eso me parece muy interesante porque en lo que he podido revisar, hay historias de varios personajes que se van desarrollando a lo largo de tu película. ¿Son historias reales? ¿Tienen parte de realidad o de ficción? ¿Cómo debemos entenderlos? Te puedo decir que es un 90% de historias reales que inspiran esta ficción, el 10% ya me toca a mí como escritor juntarlo, amalgamarlo, poner ese pegamento que se llama ficción, de imaginar, de cambiar nombres, de a veces un personaje representa a cinco personajes en sí mismo. El caso es que una vez que cobran vida ya son parte de la ficción, pero efectivamente te diría que la mayoría de los testimonios que inspiran esto son testimonios escuchados de primera mano o testimonios que conocemos por medio del cine, de la música, de la literatura, de la fotografía. También un poco es un tributo a esos materiales. Si no hubieran estas fotografías que hoy vemos 2 de octubre, estas fotografías, estos testimonios, si no existiera ese formato físico de la fotografía, de la película, de celuloide, yo no podía haber hecho Olimpia y estarlo recordando en este día por medio de este tributo cinematográfico. Hace unos minutos platicábamos con Félix Hernández Gamundi y él decía, bueno, pues la memoria ha permanecido viva, la hemos mantenido viva, pero no hay justicia porque se mantiene la impunidad. ¿En tu cinta hay el reflejo de algo de esto? ¿Queda en la denuncia? ¿Queda en el reflejo o en el planteamiento de las razones por las cuales fue el movimiento? ¿Con qué nos quedamos con tu cinta? En mi caso y en lo que plantea la película, yo veo una serie de inocencias, voluntades increíbles de la sociedad civil, de los jóvenes de esa época, incluso de las familias, porque las familias se iban a apoyar y no importaba si era una universidad pública o privada, salieron todos, se juntaron, se juntó la gente de Chapingo, la iberoamericana, se juntó todo el mundo. La UNAM y el Poli fueron los epicentros, pero se juntó toda la sociedad. Yo lo que veo es que al final esta película demuestra que el movimiento sigue movimiento, porque este grupo de artistas que se juntó para hacerla, es una película que se hizo de manera independiente con un grupo de gente que se dedica al cine, que quería contar esta historia. Cuando le oyó el guión me dijo, yo quiero participar, veo que todo es algo que se va, es una energía que se va reciclando de alguna manera, veo torpezas de gobierno desde ese momento, de no saber dialogar, de no saber resolver las cosas, y esas torpezas fueron las que llevaron a esto. Veo que hoy, en el 51 aniversario, veo más movimiento que en el 50, cosa que se me hace muy curioso. Veo más, creo que ha sido un año desde que toma gobierno este nuevo presidente hasta este mes que viene, el 2 de octubre, es mucho más intenso que lo que se vivió en el 50. El 51 no va a ser, creo que he recordado más que el 50. Estoy totalmente de acuerdo y además te puedo asegurar que va a ser mucho más ordenado y no vamos a tener esas expresiones de violencia que otros años, estoy casi seguro, ojalá, ojalá y así sea. Quiero invitar al público para que vea la película, porque como has podido ver, independientemente de la historia, el contenido, el centro, el mensaje, artísticamente está muy bien lograda. Hay una serie de intervenciones en cuanto a la fotografía que le dan ese tono artístico. ¿Cómo es que se te ocurrió esto? Platícanos, porque vemos precisamente esto aquí, que estamos observando en pantalla, cómo están como retocadas las fotografías y sé que trabajó mucha gente de la UNAM en esto. Platícanos esta parte. Claro, la idea era hacer una película que planteara o replanteara estos materiales y se hiciera un replantamiento de cómo llevar esta historia de nuevo a la ficción, con todo y las películas como lo habías mencionado. Entonces, la animación para mí era una solución. Entonces, es una película de animación, es un thriller de animación, si lo quieres ver de esa manera. Y al pensar que podía ser una animación, pensé que la rotoscopía, que es esta técnica de manipular cada cuadro... Rotoscopía se llama. Rotoscopía, exactamente. Es desde los inicios del cine se utiliza la rotoscopía, hasta ahora una película de superhéroes se utiliza digitalmente, pero esta rotoscopía artesanal, por decirlo de alguna manera, fue la que decidió cuál sería el rumbo estético de Olimpia. Yo quería que la película fuera una manifestación pacífica hecha por muchos jóvenes que no sabían del movimiento, pero que están en la UNAM, y hacer una especie como de happening, movimiento estudiantil por medio de la película, y fueron 100, 120 estudiantes que retocaron cada uno de los cuadros a mano de la película. Son cerca de 60 mil fotogramas que van a poder ver en su cine ahora que se estrena, y por eso termina siendo una película de animación, dibujada encima de todo este material por estudiantes de la UNAM. Es maravilloso, hay que verla, porque esa técnica me parece que le da en sí mismo un valor artístico que la va a hacer pasar, sin duda, la historia. Claro, pues al final son estos nietos de la gente del movimiento quienes se ponen a dibujar esta película, se conectan un par de generaciones, y hoy, en 2 de octubre, que es muy especial, estar estrenando y platicar de ella. José Manuel Carabito, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ustedes. Y veamos Olimpia.